Hola amigos insectívoros, bienvenidos al fascinante mundo de los insectos. Hoy volvemos con el orden de los coleópteros. Bueno, en este orden de coleóptera les traigo la familia Caravidae, especie calosoma argentinense. Los caravidos son una de las familias más grandes de coleópteros, con un número de especies que oscila entre 30.000 a 37.000, con 23 subfamilias y 110 tribos en todo el mundo. Son típicamente habitantes del suelo, ya que son malos voladores. Son de antenas filiformes, como ya habíamos dicho antes, filiforme significa fino y alargado. Como pueden ver, tienen mandíbulas muy poderosas, respecto a lo que es su parte cefálica, fíjense en las dimensiones de las mandíbulas, con sus palpos maxilares. Se alimentan principalmente de lombrices y caracoles. Sus célitros suelen tener estrías, puntos o costillas, como ahí se puede ver y apreciar. Las especies pertenecientes a la subfamilia Cicindelidae, se conocen como escarabajos tigres, vulgarmente llamadas así, por cazar de día y de noche. Todo lo contrario a la mayoría de las especies que son nocturnas. Yo he visto en Caimancito, especies de Cicindelidos, tanto de día como de noche, y realmente tienen una locomoción increíble, así como el vuelo. Hasta, si uno lo mira desde lejos, parecen el vuelo de una mosca. Tienen un vuelo muy, muy, muy espectacular. Bueno, ¿cómo diferenciar algo? Esto lo que voy a decir es muy importante. ¿Cómo diferenciar un carávido de un tenebrionido? Porque muchas especies son muy parecidos. Entonces lo diferenciamos por lo siguiente. Aquí, en los carávidos, los artejos de los tarsos, todos, desde el primer par de patas hasta el último par de patas, tienen cinco artejos. Todo lo contrario con los tenebrionidae, que los dos primeros par de patas tienen cinco artejos y en el último par de patas tienen cuatro artejos. Recuerden, estamos hablando del tarsos. Eso es algo muy interesante y muy importante, porque yo a mis comienzos he mezclado carávidos con tenebrionidae y después, bueno, terminé dándome cuenta que había una diferencia. Bueno, y aquí me despido con esta hermosa imagen de su rostro, sus grandes mandíbulas y sus palpos maxilares. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video sobre los carávidos. Si es así, denle un like, suscríbanse y denle a la campanita. Así reciben una notificación cada vez que subo un video. Hasta la próxima.